Presenta Antel, para la serie Galaxy S21 de Samsung, con un 50% off en tu plan LTE. Un smartphone hecho para que tu día sea épico, en la mejor red. Fishing es el nombre técnico, pero le podemos decir cuentos del tío, o sencillamente estafas a través de internet. No son nada nuevo, pero sí hay nuevas versiones de ellas a las que hay que estar atentos. Tanto a través de Instagram y de los sorteos que se hacen en esa red social, como vía WhatsApp. ¿Cuáles son estas estafas? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hay que tener presente para evitar caer en un engaño de este tipo? Bueno, vamos a conversarlo en una nueva columna de Disrupción, Tecnología e Innovación, con nuestro columnista habitual, Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? Un gusto reencontrarnos. Buen día, Romy. Buen día para todos. Un placer estar de vuelta por acá. Bueno, contanos. A ver, yo decía, definición de phishing. Podríamos empezar por ahí, porque ese es el nombre técnico, pero, claro, está... Es el típico fraude, estafa. ¿Cómo lo definirías vos? Bueno, sí. Es el cuento del tío, versión digital, ¿no? Es una maniobra de engaño. El phishing, bueno, el término, obviamente, en inglés ya un poco lo explica. Es una técnica que lo que busca es engañar a usuarios que puedan estar, de alguna manera, un poco desprevenidos o que puedan ser captados a través de distintos espacios en los cuales estos usuarios están compartiendo o están vinculándose públicamente. Esa búsqueda, ese phishing, esa pesca, digamos, de usuarios que, como decía, pueden ser potenciales vulnerables para poder sacar provecho, bueno, son a los cuales después se les envían mensajes y que, bueno, de acuerdo a cada caso, a cada red social y a cada plataforma, estas personas que buscan sacar un rédito han buscado estrategias distintas de las cuales beneficiarse. Y, bueno, una de las que vos mencionabas recién, Romy, tiene que ver con los sorteos. ¿Qué pasa con los sorteos? Hay muchas veces una participación muy importante del público que busca, a través de los comentarios, muchas veces lo que se pide en los sorteos es que las personas mencionen a otros amigos y demás. Y, bueno, a partir de esa participación hay quienes generan cuentas falsas que se hacen pasar, que suplantan la identidad, ¿no? O sea que es como un campo fértil, el sorteo vino bien, o sea, las estafas de este tipo, bueno, y en internet ya venimos conociendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero capaz que ahora con la popularidad de Instagram y con esto de la cantidad de sorteos que se hacen por parte de las marcas como para masificar sus productos, para hacerlos más accesibles, para incrementar seguidores y, por tanto, tener más exposición, bueno, acá los estafadores están de parabienes y han detectado que tienen formas por donde hacer caer a más de uno, ¿no? ¿Cómo es la maniobra concretamente en Instagram y con los sorteos, Gustavo? Bueno, hay algunas variaciones, pero lo que es siempre común a este tipo de casos es que, bueno, lo que se busca es aprovecharse del interés y de la expectativa que genera un usuario, más allá de que hay gente que participa en muchos sorteos y quizás de todos los que participan no espera ganar en ninguno. Pero si vos lográs hacerte pasar por la cuenta en una cuenta que promociona un producto o que genera un sorteo puntual y la persona ya tiene como una cierta vinculación con esa marca, hay una barrera de confianza que vos ya partís en la base que está bastante baja, ¿no? Entonces es ahí esa vulnerabilidad donde quienes hacen esa suplantación de identidad, quienes falsean una cuenta, a veces lo que hacen es cambiar simplemente este mismo nombre de usuario y le cambian una letra o le agregan un punto, algo muy sutil que hace que muchas veces el usuario quizás no se dé cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, buscan en esos comentarios, buscan en esa interacción y mandan mensajes de forma manual, pero también en muchos casos bastante masiva para ver, bueno, de alguna manera si logran buscar a alguno que esté prevenido, que piense que ganó. Y lo que se hace básicamente es pedirle datos. Muchas veces datos que son sensibles han llegado a pedir estas tarjetas de crédito y eso es lo que termina, bueno, derivando en un premado mayor. ¿Cómo lo mandan? Sí. Por ejemplo, pongamos el ejemplo. Si yo participo en un sorteo, ¿no? De determinada marca, pongámosle en perspectiva, ¿no? En perspectiva es un sorteo y yo participo. Y lo que hacen ellos es, los estafadores, es cambiarle un poquito en algo que se parezca a mi cuenta y me mandan un mensaje privado diciéndome que gané. Esa es un poco la dinámica. Y ahí yo digo, ah, mirá, gané en el sorteo que participé. Exacto. Y ahí lo que te van a decir, bueno, el siguiente paso es que ingreses a una web determinada, un sitio, un link, en el cual vos vas a verificar supuestamente tus datos y que esa verificación es la que va a permitir que vos recibas el premio o que coordines la entrega y demás. Ahí es donde empieza el problema, porque ahí es donde te van a derivar un sitio, obviamente malicioso, no seguro, donde vos vas a dejar un montón de información tuya y esa información después va a ser utilizada. Como decía recién, en algunos casos que en estos días se han conocido, bueno, han llegado algunos usuarios a poner hasta su tarjeta de crédito, jugando tarjeta de crédito, lo cual es muy grave, porque, bueno, lo que simplemente están haciendo es darle la llave para que estas personas puedan hacer transacciones o directamente meterse en la cuenta bancaria de las personas. Entonces, bueno, esto, evidentemente, va escalando la medida que el usuario se va metiendo en los pasos a los que lo van llevando. Entonces, parte de la práctica del phishing justamente es eso, es llevarte a un sitio no seguro, donde vas a estar, obviamente, engañado, pensando que estás haciendo una transacción normal, legal, y, sin embargo, lo que estás haciendo simplemente es darle, entregarle un montón de datos a estas personas que después los van a usar, obviamente con fines de enriquecerse o, bueno, o simplemente de generar un mal. Hay varias marcas de ropa, por ejemplo, ¿no?, que han caído últimamente en ese tipo de situaciones. Los sorteos habituales, bueno, con marcas de ropa se ha dado recientemente. Y, claro, después se termina siendo no solo un dolor de cabeza para la víctima, sino también para la marca que queda asociada a ese sorteo, ¿no? Sin duda. Para todos los involucrados, para el usuario que sufre ese engaño y puede tener un problema muy complicado, para muchas veces los bancos que están vinculados a este tema, o mismo cuando termina siendo un tema que escala y los usuarios deciden ir a derechos informáticos o asesorarse en el Sartuy. Todos los factores están en estos últimos tiempos bastante sobrecargados porque esta tendencia ha ido creciendo, lamentablemente. Entonces, por eso también está bueno que se tengan en cuenta que, bueno, hay que ser muy cuidadosos a la hora de intercambiar información, ni que hablar a través de mensajes directos de una red social, pero también cuando nos llevan, de alguna manera, nos trasladan a los usuarios hacia sitios web donde, supuestamente, va a haber verificaciones. Y, además, eso no sucede. Generalmente, quienes hacen los sorteos se comunican directamente por mensaje directo a través de la cuenta oficial que está haciendo el sorteo y, bueno, y ahí se puede llegar a pedir algún tipo de información básica que se necesita para poder, simplemente, generar el contacto y la coordinación de la entrega del premio. Pero, bueno, es un tema para seguir, es un tema para seguramente compartir en otro momento porque, bueno, estas modalidades también van mutando y se van adaptando a las modas, ¿no? Hoy la moda es el sorteo, quizás el día de mañana, la moda aparezca por otro lado y sea otra la red social en la cual estemos hablando de este tipo de acciones que, bueno, que hay que tener mucho cuidado, básicamente. En el caso de Instagram, ¿hay algún mecanismo por el cual protegerse de alguna manera? ¿Hay algún recaudo especial que se pueda tomar? O, bueno, simplemente tenemos que estar atentos y, si se nos pide que validemos determinada información, bueno, ahí abrir los ganchos, ¿no? Digamos ahí decir, bueno, esto me da cierta inseguridad. ¿Hay algo que se pueda hacer en la previa para no caer? Sí, sí, sin duda. Lo más importante es que uno recibe un mensaje, va al perfil, detecta que es una cuenta trucha, es una cuenta que está haciendo una sustentación de identidad. Lo primero es denunciarlo, ¿no? La propia red social te permite denunciar al perfil o a la publicación en concreto. Entonces, el primer paso, sin duda, es ese, es ir a las opciones, denunciar y explicar en, nada, son dos o tres pasos que te pide Instagram, donde vos explicás por qué esta cuenta vos considerás que es una cuenta trucha. De hecho, muchas veces las propias marcas son las que en sus historias ponen, por favor, súbennos a denunciar, porque a veces obviamente el proceso de la red social no es inmediato, no es que yo denuncio, pongo la justificación y inmediatamente se genera el bloqueo y la desaparición de la cuenta en cuestión, sino que a veces puede llevar hasta varios días, hasta semanas, lograr que, bueno, se determine que esa cuenta realmente está haciendo una actividad ilegal que está afectando a otras personas o a otras organizaciones. Entonces, ahí también que muchas personas denuncien al mismo tiempo, hace que, bueno, que en los sistemas también eso tenga una respuesta mucho más rápida, ¿no? Y después, obviamente, que están los pasos, como yo mencioné algunos al pasar, de asesoramiento con el CERTU, o directamente de la denuncia en delitos informáticos, que es algo que también hay que tomar en cuenta y hay que alentar cuando realmente hay un caso que lo amerite, ¿no? Pérdida de información o robo de una cuenta y demás. Con estas cosas, además, pueden llevar a que, en casos más complejos, el phishing escale a otros métodos en los cuales lo que se hace directamente es robar cuentas, pedir rescates, ¿no? Todo el ransomware también está muy vinculado a ese fenómeno y a veces cuando es realmente un tema que puede tener un potencial para los que están haciendo esta maniobra, puede escalar algo bastante más complicado, más grave. Recientemente también mencionamos, bueno, los sorteos de Instagram y de Instagram como una plataforma que está siendo vulnerable en ese sentido, pero también en WhatsApp se han dado últimamente, ¿no? Algunos mensajes, por ejemplo, que buscan justamente, que tienen como objetivo también el phishing y agarrarnos desprevenidos. Te cuento uno que me llegó a mí hace, a fines de enero concretamente, que trascendió de hecho, creo que Interpol sacó un comunicado. Hola, lo siento, te envío un código de seis dígitos por SMS por error. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Es urgente. Y me manda el emoticón del besito y una imagen de una cámara fotográfica. Eso era lo que me pedía. ¿Este código? No lo puse, no le puse ningún código. Por suerte. A ver, la explicación de esto es bastante sencilla. Ese código es el código de verificación cuando un usuario intenta, conociendo el número de teléfono de otra persona, hacer la primera, digamos, el primer inicio o la activación de la cuenta de WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un usuario conoce el número telefónico de otro, puede intentar activar la cuenta de WhatsApp. Lo que pasa es que, evidentemente, quien va a recibir el mensaje original es el usuario que tiene la cuenta, que tiene la línea. Entonces, cuando logran, de alguna manera, infiltrar un código de ese tipo, si vos se lo cedes, lo que estás haciendo es permitir validar la cuenta de WhatsApp en el dispositivo de otra persona. Entonces, ahí es donde se genera, de alguna manera, ese secuestro, como le han llamado en estos días a este caso, de la cuenta. Hay una cosa que para mí es bastante práctica y esto lo resuelve de una manera bastante sencilla a todo este problema. Además de no compartir ni responder ningún código de ningún tipo, eso, sin duda, lo primero y principal, es el tema de, bueno, tener activada la cuenta de WhatsApp lo que tiene la verificación en dos pasos. Esto está en casi todos los servicios, que ya hemos hablado en otras columnas, pero es su utilidad. Y es el segundo, digamos, nivel de protección que tiene una cuenta. ¿Qué pasa cuando uno activa ese código, ese código de verificación en dos pasos? Lo que hace es que, independientemente de que uno reciba un código de activación específico y que pueda alguien obtenerlo con algunas de las vías del engaño, que hay varias, aún así, una vez que se activa la cuenta, te va a pedir ese otro código, que vos conoces, que es como una especie de PIN personal, que es una clave personal, y ese código, obviamente, si vos también se lo otorgás a quien te está pidiendo el código de activación, bueno, evidentemente va a poder ingresar. Pero supongamos que vos ahí te das cuenta que hay algo raro, bueno, ese código de verificación tuyo, si vos no lo compartís, no va a permitir que el usuario se pueda quedar con tu cuenta. Entonces, es importante ir al área de ajustes de la aplicación, activar ese código de verificación y tenerlo, obviamente, cuenta y no olvidárselo para no tener después problemas con ese tipo de información. Ahí está, así que está en el área de ajustes de la aplicación, ¿no? Estoy probándolo. Sí, vas al ícono de WhatsApp, abrí la aplicación, vas al área de ajustes, puede variar de nombre de acuerdo al sistema operativo, pero básicamente lo mismo. Y en el área de ajustes está, dice, directamente, o sea, no hay un ítem previo, sino que va directo al nombre, autenticación en dos pasos, y ahí lo que hace un usuario es simplemente poner una clave que le pide especial, y esa clave te protege a vos de que aún alguien habiendo podido, por las distintas vías que existen para meterse en una cuenta WhatsApp, te va a proteger en una segunda instancia. Y eso va a hacer que, bueno, que si caíste en la trampa, si caíste en el descuido, haya un nivel más de protección que va a hacer que, bueno, que ojalá salten las alarmas y que no te permita que pierdas tu cuenta. Buenísimo, Gustavo. Gracias por estos piques, entonces, para estar alertas. Tengan presente que se está... Sí, ojalá que eso también ayude a que mucha gente se active eso, porque a veces es algo que yo lo converso con personas cercanas, y no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo conoce que está esa opción. Y esa opción, hoy hablamos del caso WhatsApp, pero también aplica a Instagram, aplica a las principales redes y servicios que utilizamos. O sea, todo lo que tiene que ver con las barreras de seguridad y los niveles de seguridad, es importante que los usuarios se apropien de eso. ¿Por qué? Porque la decisión y el control lo tenemos nosotros. No esperemos que nadie nos venga a resolver cosas que nosotros mismos podemos hacer y que podemos utilizar. Entonces, queda hecha esa recomendación. Y bueno, ojalá que sea muy útil para que no lo tienen activado, se animen, lo hagan y después vean que eso los va a proteger de una manera mucho más eficiente. Buenísimo. Gustavo, te mando un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo, un placer, nos vemos. Chau, chau. Chau. Amén.